y vi que una compañera ya abrió el foro y traté de practicar, ¿no? Ah, exacto, porque hay que familiarizarse un poco. Hay que familiarizarse, entonces, pero es también que, no sé, es mi impresión, tenemos tanta información que... Están infoxicados. Infoxicados, esa es la palabra. Y entonces, ay, ¿qué pasó aquí? Y entonces quedo como, wow, tengo que leer todo, tengo que verme los videos, y resulta que el tiempo es tan absolutamente absurdo, no me da tiempo. Se cayó el informe, se cayó, no pude oír nada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oye? Sí, pero se la oímos. Pero no oí el comentario porque se cayó en este momento la conexión. Es que estamos hablando de la infoxicación. Infoxicación. Yo no sé si soy yo o de repente quedo... Como en WhatsApp los temas son inmediatos. Entonces uno tiende a ponerlos y salir de allí. Ese creo que es un tema, ¿no? Pero luego tenemos que investigar. No, 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 pero es interesante eso que hace porque justamente una de las problemáticas que yo siento, es más, ahorita mucha gente por el problema de la mala conexión, desde el punto de vista docente, está resolviendo a veces con WhatsApp. Pero ¿qué pasa con WhatsApp? Eso exactamente es lo que tú acabas de decir. Es decir, es muy inmediato. No hay reflexión como tal. No hay un... O sea, ahí es donde quería ir. O sea, que la diferencia entre el foro y el chat es que el chat, tú tienes que contestar de inmediato porque es algo que está sucediendo, digamos, en tiempo real, sincrónico. Y el foro, no. El foro tiene, digamos, la posibilidad de tomarte todo el tiempo que tú quieras. Entonces pareciera justamente, por eso es que digo yo, ¿qué cosa? Algo que a uno le están pidiendo una respuesta que, digamos, es de rapidez, que es inmediata. Y la gente participa más rápido y habla y dice, igualito es texto que de allí, ¿no? Independientemente que la gente lo pueda borrar. Igualmente texto del foro tú también la puedes escribir, lo puedes borrar. Pero no sé por qué hay existencia de repente a la participación. Entonces quería por eso saber la reacción, la... O sea, ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, ¿qué es lo que ustedes sienten en relación al foro? Porque no sé entonces, o sea, también quiero sondear la vez pasada. Hubo una resistencia y después fue muy productivo. Entonces, y después fue realmente muy productivo. Entonces, fue muy buena la experiencia. Entonces, por eso quiero saber para poder, bueno, ver cuál es, cuál es el comportamiento de las personas en cuanto al... Ah, se le cayó. ¿Están ahí? Parece que la profesora aquí regresó. Es un problema eléctrico. Yo ahorita tengo inclusive, yo tengo un generador y tengo que usar en alta porque en normal se cae a cada momento. Entonces, ahorita supuestamente aguanto un poquito más, pero parece que tampoco es seguridad. Entonces, quería oír de quién más tiene algún comentario con respecto al foro, o sea, ¿qué es lo que les ha pasado? Sí, yo he tenido problemas con el mapa conceptual. Desde la MAC me es imposible ingresar. De hecho, Carolina y yo nos comunicamos ayer y ella me hablaba de... Sí, pero ella dijo que se había podido ingresar, ¿no? Sí, pero yo no. Entonces, no sé si es que la MAC no la tengo actualizada. Voy a tratar de entrar desde una PC hoy, esta noche, a ver. Sí, bueno, porque realmente... Marilena, también puedes entrar por el teléfono. Yo he entrado a veces al mapa por el teléfono. Claro, es una pantalla muy pequeñita, pero vas poco a poco. Te vas moviendo poquito a poco. Bueno, digamos, para no tener nada, pues es algo, ¿no? Ok. No, nada, yo se los voy a mandar por PDF, pero a veces la resolución no es tan buena. O sea, es mucho más clara la resolución siempre en el navegador. Este, pero nada, entonces se los envío por PDF, de todas maneras, ¿no? Claro, la posibilidad del link, de los links, que además uno va construyendo. Y realmente el mapa tenía muchísimas más conexiones, pero se dañó y tuve que volverlo a montar. Este, simplifiqué algunas cosas y otras, y de otras he podido terminar de conectar, ¿no? Ajá, pero, ajá, eso es en cuanto al mapa. Y en cuanto a lo que tú dices de la infoxicación, este, ¿es con respecto a este curso o es con respecto a todo? O sea, todo lo que está pasando o con respecto al diplomado. ¿Aló? Sí, profesora, conmigo, Elizabeth. No, ese es mi tiempo, es mi tiempo y, por supuesto, la infoxicación, infoxicación. Infoxicación. No, pero además lo encuentro absolutamente fascinante. Es que el problema mío es tiempo. Entonces, digo, tengo que, porque tengo todas las, y es loco, porque yo estoy en mi casa solamente dos días salvo, pero no me da tiempo. Entonces, bueno, es por eso, básicamente. El problema del tiempo. Bueno, este... Yo ayer leí un artículo sobre el cuerpo del arte y el desprestigio, la palabra y la representación sobre un, de un crítico que, Bel, no recuerdo, sobre la ligereza del objeto artístico, que hace una reflexión, porque yo me voy metiendo como un poco caótico, porque me voy familiarizando con, con, un poco con, con el material que está dispuesto ahí. y no recuerdo dónde estaba ese artículo. Pero tenía que ver con, eh, la desarticulación que hace Duchamp sobre la creación artística, y, eh, el mercado, y hizo de su, de su obra, un mercado, pues. Un poco... Sí. Que, 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 ajá. Sí, eh, sobre el arte conceptual y el arte reducido al peso de las palabras y, a, a la inmaterialidad, ¿no? Ah, sí, el artículo es moca. Ajá. Exacto, ese es el que está colocado ahí en el, en el que yo les coloqué en el, en el justamente en la página. Este, ya bajamos, vamos a abrir también para tener la difundidad en la página. No, aquí esto, como nos puede preparar toda la cuestión aquí rápida, tenemos aquí, ajá, cáncer, ¿no? Sí, bueno, un poco también el comentario que hacías de, 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 desde el punto de vista del temario es, es lo que, que nos va a ocupar al final, pero, hay cosas que uno no puede ponerlas a, no, lo voy a hablar luego y lo voy a hablar ahora porque surge y está, está en el tema. y es también un poco que es, como yo digo, artistas del mercado, es decir, el, 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 el estar dentro del mercado también es un arte para mí, es decir, claro, claro. algo que uno tiene que invertirle, eh, tuve una, una conversa con una, una profesora que, como mi mentora, que es la, 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 la profesora Elda Cerrato, y, ella un día yo llego y le digo que yo realmente, antes yo no iba a las inauguraciones, me parecía que realmente, es decir, no, yo no, yo no disfrutaba como tal el evento social, sino que yo decía, bueno, yo voy a ir a la exposición cuando yo pueda, verla, y ella me decía, no, 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 es que tú no vas a la exposición, o sea, tú vas, es a la otra actividad que es el, el lobby, ¿verdad? Es decir, tú como artista, y en estos momentos mucho más, el artista tiene, eh, una, o sea, han aumentado la, la, las funciones dentro de, de lo que implica estar dentro del mercado del arte, y una de esas es hacer ese lobby, ¿no? Entonces, hay artistas que yo los veo, y no solamente, digamos, en, en, en nuestra vida social, sino en, en la historia del arte, y uno ve, este, que son artistas, que, que han sabido, realmente, ejercer, ese, ese trabajo, de, de, social, y es el que le ha dado, pues, los beneficios, realmente, de la fama, y, y el punto económico, etcétera, ¿no? Y yo, de alguna manera, asumo que es, es un arte también, ese arte del mercado, del mercadeo, del, del artista, ¿no? Y en estos momentos, mucho más, porque antes dependía, a veces, de, siempre va a depender, de tercero, y cuarto, y quinto, pero, el, en otras oportunidades, digamos, las acciones, este, eran absolutamente necesarias, ahorita, si el artista, eso sabe, manejar bien, las, las, las redes, ¿se está oyendo? Sí, sí, perfecto, se oye perfecto, o sea, es el, 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 es el propio manager, como tal, ¿no? Entonces, este, claro, también es un mundo, muchísimo más, porque luego que entras al mercado, ya necesitas, porque sí, tener una cantidad de intermediarios, para poder manejar tu trabajo, ¿no? Este, pero ciertamente, el, el trabajo de Ucham, y hay una, hay una cosa que tiene que ver mucho con el mercadeo, y que, yo le llegué, porque hay un curso que, que, que doy, que es a través del cine, y, en ese, trabajo, en esa oportunidad, vengo trabajando con una película, la película de Pollock, y de repente me doy cuenta, que, que pasa a estas mujeres que aparecen en esa película, y empezar a trabajar la, la, la investigación, en cuanto a estas mujeres que en esa película popularmente, parecen como unas mujeres cualquiera, y resulta ser que son una gran cantidad, y es importantísima, que, pasan dentro, un anonimato total en la película, ¿no? Sabemos que son, bueno, gente del, el entorno de Pollock, pero realmente nunca podemos imaginar quiénes son esas mujeres, y que, que trabajo artístico han hecho, pero, eso me permitió hacer una cantidad de relaciones que me llevan a, 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 a Duchamp, y sus relaciones, eh, digamos, su relación sentimental, con su esposa, y las relaciones que su esposa tenía con el mercado, y cuando vemos a Monette, y también vemos a Manette, eh, a Manette, a, 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 si a Monette, a, a ciertos impresionistas, que están, eh, relacionados con los merchants, con las personas que ya están comercializando el arte, y, y, y luego, y trasladan, por supuesto, Europa a Estados Unidos, y, y, y es toda una, una cuestión de, de relaciones familiares, que, que es muy interesante también estudiarla, porque ahí te das cuenta, tampoco, la cuestión del mercadeo, pues, justamente, está relacionada con cosas que no tienen que ver, absolutamente nada con el arte, o sea, el, o sea, regreso, 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 ahí viene, ajá, entonces, este, y particularmente, en el arte conceptual, es, muy sensible este tema, porque, ¿por qué surge el arte conceptual? Pregunto. Bueno, evidentemente, el arte conceptual, se nutre, básicamente, del dadaísmo, de los, del, del gran Duchamp, ¿no? Claro, pero, ¿por qué, porque ellos llegan a esa, a esa expresión? O sea, es un, es una ruptura, que se da, dentro del marco, de, de, de la gran guerra, ¿no? Y, es poner en cuestión, de eso. Es un antiarte, es un antiarte, es un cuestionario. Una rebelión también. Claro, es una ruptura. Pero es eso, es una respuesta, sobre todo, a lo que es la parte, del mercadeo del arte, y porque hay que tomar en cuenta, que la mayoría, de estos artistas, pertenecían, a una corriente, de pensamiento, ideológico, eh, relacionado, con el socialismo, y con el comunismo, donde enfrentaba, necesariamente, hacia, lo que eran, las relaciones, con, digamos, el mercado, y el capital. Entonces, ellos, de alguna manera, sí, responden todo, por supuesto, a la, a la, a lo que está sucediendo, de, de posguerra, guerra y posguerra, pero, el, digamos, la reacción, es anticomercial, es decir, nosotros vamos a hacer, un arte, inmaterial, ¿verdad? Donde, el, el objeto, como tal, pues, no sea, lo que realmente vale, lo que realmente vale, es el hecho, de que haya sido, hecho por un artista, es que haya sido, es la idea, es la, es la, es el concepto, justamente, es decir, es el hecho, que se me haya ocurrido, esa idea maravillosa, ese, ese concepto que, que, que conecta con muchas otras cosas, que van surgiendo, y, de alguna manera, le, 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 ceden, digamos, al, al espectador, también, esa, esa capacidad creadora, de la obra, y ahí es donde está parte, también, del, de, de la fascinación, dentro de lo que es el arte conceptual, porque, por ejemplo, eso, cuando, que, que produce, la fascinación, del, 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 del urinario, es realmente el nombre, ¿verdad? Es decir, que el concepto como tal, porque cuando, si le ponen otro nombre, realmente, la obra no es tan fantástica, como, el hecho de que se llame, la fuente, que, por supuesto, además, está bien en entredicho, que, que sea de la autoridad de Duchamp, ¿no? Aló. Sí, profesora, y en esa entrevista, que comentaba, antes de que me sacara la plataforma, justamente, Joseph Boyce, hace una crítica a Marcel Duchamp, diciendo como que Duchamp, se quedó con ese hecho, y como que no llevó más allá su reflexión, como de cerrar un poco la idea, diciendo, bueno, yo pongo el urinario acá, y por ponerlo en este museo, o en esta galería, se convierte en obra de arte, pero, este urinario fue hecho, por un obrero, entonces, ese obrero también puede ser un artista, o sea, como dar un poquito el paso, ¿no? de cerrar la idea, es lo que Boyce, critica un poco de Duchamp, entiende la importancia de Duchamp, pero de alguna manera, también como que dice, como que le faltó el siguiente paso a Duchamp, como que, que bueno, que es lo que él hace, decir que todos somos artistas, o todos somos potencialmente artistas. Exacto, de lo que estamos hablando, al final, debajo del foro, hay un texto, que se llama, el mercado como arte, y la plástica del verbo, es del texto que estamos hablando, ¿no? Que se los coloqué allí, porque justamente me pareció muy pertinente, sobre todo, por lo que refiere, digamos, este tema, en relación a la palabra, empleada, como parte de la plástica, ¿no? Ya va que estoy tratando, de llegar de aquí, porque no me acuerdo del autor, este, acá, eso, ¿aló? Ajá, creí que se había caído, ¿aló? 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 Sí, 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 ok, ok, entonces, este, sí, ciertamente, ajá, aquí está el texto, oye, no puede ser que, no tiene el autor, sí, sí lo tiene, sí tiene el autor, al final o al inicio, pero lo tiene, al final, al final, al final, ahorita les doy el texto, se está cargando, este, y yo creo que, digamos que hay como dos vertientes del arte conceptual, es más, como les decía, el, el, la autoría de, del urinar, inclusive, bueno, en, 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 18, creo que salió el texto, yo ahorita estoy un poco, Ignacio Blemming, es el, el autor del texto, eh, de la baronesa, que era una amiga de, se me olvidó el nombre ahorita, de, de, de Duchamp, donde, este, a ella últimamente se les atribuye realmente lo del urinario, ¿no? Entonces, eh, puede que pase como, como pasó con el himno nacional acá, o sea, el profesor Carl Zavara hace toda una investigación y donde él descubre que, realmente, el himno nacional, los autores no son eso, sino que es Andrés Bello y, o sea, no me acuerdo el, 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 el músico, pero no es, el maeta, y, este, y él viene con ese descubrimiento, y dice, wow, él se imaginaba que, pues iba a cambiar, digamos, la historia, de alguna manera, y resulta ser que, hacen inclusive, hay unas encuestas que le hacían a la gente en la calle, mire, que, que, que le parece que los, que el autor, los autores del himno nacional, no, no, ya uno aprendió eso y eso lo dejan así, y eso se quedó así, ¿verdad? Es decir, no hubo ningún planteamiento de imagen, yo creo que, de alguna manera, esa, esa situación, resulta que ahora murió de cáncer, yo digo que, que eso quizás pudo contribuir a eso, porque si no, pudo sobreponerse, algo para un investigador, algo bastante, pues, frustrante, este, que, que consigas una, una, un cambio de, de, de ver realidad, un cambio de, de, de enfoque, y que la gente decida que no va a haber ese, ese cambio de enfoque, sino que va a seguir con el mismo por una cuestión de tradición, ¿no? Entonces, este, es decir, esa, todas esas cosas, evidentemente relacionadas con la parte mediática, y en cuanto al arte conceptual, lo que, lo que de alguna manera surge es que son como dos tendencias del arte conceptual, una tendencia que va en la vía realmente, en la dirección de lo que se llama el arte social, que es lo que tiene que ver con, 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 con la relación con Simón Rodríguez, y hay otro arte conceptual que tiene que ver con el mercado, ¿verdad? Es decir, es un, un, un arte social que va a jugar con el capital, pero en la medida de cómo yo, es más, inclusive, me vacilo el mercado, para hacer dos, y, bueno, usufructuar el mercado. Entonces, si uno ve los juegos que a veces pasan en Visti, por ejemplo, con este, Damien Hirsch, es decir, las cosas que él ha hecho, de especulación, eso forma parte de su propuesta de arte conceptual, que es absolutamente, maravillosamente lucrativa, de paso, pero, pero esa es parte de su juego, es decir, el, el mercado es un juego de especulación, y yo utilizo el arte para jugar, para estar dentro de ese juego de especulación, y manejar también, por supuesto, este, el poder que de alguna manera me otorga el mismo mercado, porque uno de los juegos que él ha hecho es que el, de repente, este, hace, eh, ponen situaciones a las subastas, eh, que sean ellos mismos los que ofrezcan, es decir, la, la subastadora es la que ofrece realmente, y pone el precio al mercado, porque si no, este, se les cae el producto, pues, y entonces él hace esos juegos, ¿verdad? Eh, y, y bueno. Perdón, profe, perdón, es que yo hice un trabajo sobre este artista que, que supuestamente le envió el urinario a Duchamp, se llama Elsa von Freitag, es que no me acordaba ahorita fue que me vino. Ajá, la varonesa. Sí. Ajá. Elsa von Freitag. Exactamente. Entonces, eh, imagínense, eh, la situación de ese punto de vista, o sea, ya desde allí comienza, eh, la, la situación, la situación truculenta, pero que nos habla de, de, de todos los procesos que siguen llevando dentro del arte conceptual. Por ejemplo, si nosotros vemos, eh, ahí por lo menos, bueno, ya va, vamos a organizarlo. Después que veamos el video que quería hacer este comentario, porque, eh, no quería adelantarme. Pero, por ejemplo, la cantidad de, de, de cuestiones de plagio, ¿no? que se han dado. O, o de interpretaciones de una obra que es una obra y de repente se da un concurso a alguien y dicen, bueno, pero espérate, esta obra es la, es otra obra. Y entonces, el juego con el escándalo es parte del, de, de la, de, de una de las cosas mejores que, pues, le pueden venir a un, a un producto, a una situación, es estar mucho tiempo ocupando espacio mediático y una de las cosas que, que ocupa mucho el tiempo del espacio mediático son los escándalos, ¿no? Entonces, el juego de la creación de escándalos, de los simulacros, es algo que, que también es usual dentro de conceptual, ¿no? Pero, digamos que hay esa otra tendencia donde, este, el, el arte conceptual se mantiene, digamos, fiel a, a, a lo que lo generó, que fue eso, o sea, cómo me mantengo en el, en el mundo de las ideas. Son pocos los artistas, creo yo que, que, que se han podido, la palabra séptica no me gusta, porque, es, es realmente, en las partes de la, en el, en los aspectos humanísticos, yo no creo que pueda haber asepsia de nada, eh, digamos que se han mantenido un poco más, mmm, fuera, de, 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 de esas corrientes de mercado, son pocos los artistas, porque, es, realmente muy difícil no ser absorbido, en algún punto, este, de, de la, regresamos, regresamos, Sí, ya regresamos. Ok, bueno, yo quisiera que el video, este es un video que hice para justamente una conferencia que era de teatro, entonces cuando hablamos de la performance, siempre asumimos, o por lo general asumimos, la performance pertenece al área de la plástica, pero realmente el concepto de performance que… que está relacionado con la parte teatral, entonces encontré esta entrevista que le hacen a Diana Taylor, y la mezclé con otras citas de video, con otros fragmentos de video, e hice una edición en cuanto a la performance. Entonces quería que compartiéramos este trabajo que en cierta manera es como un ensayo audiovisual de reflexiones sobre la performance. Entonces no sé cómo… si alguien hace administrador… Gracias. 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 ¿Aló? En tal caso de que necesite apoyo en su presentación, nos las puede enviar y nosotros la presentamos. ¿Aló? ¿No oigo? Me escucha, profe. No, no, oí la pregunta. Si tienen problemas para presentar su presentación, si quieren nos las puede hacer llegar al correo de blog Sala Mendoza o Educación y nosotros se la podemos presentar. Ok, sí, este es lo que les digo, que está dentro de la, ya les doy el link, pero está dentro de la, de la página de, del, de los arte online del curso, el primer video, si no para que, estoy tratando de cargarlo, pero no, no me está cargando, ya no tengo el link aquí a la mano. Está lentísimo. No sé si ustedes pueden entrar a la página del, los arte online del, allí está colgado el video. Si, si alguien me la puede pasar por el chat, yo la podría disponer en, en la pantalla, el link. Estoy tratando de darle al link. No sé que lo había asegurado acá, pero no está. Por eso, si alguien puede llegar al video, al, al, al link y. Sí, si hay otra persona que tenga, eh, ya en su computador y quiera compartir, está disponible en la pantalla para que comparta mucho participante. El, al, promueve la participación del público, lo que pasa es que el público a veces no, no, más bien justamente ha ido tomando una conducta de, de espectador teatral, ¿verdad? Donde la, 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 la característica, digamos, no es intervenir en la obra. Mientras que lo que propiciaba justamente todo el arte de acción era que el, el espectador era, era inclusive provocar al espectador para, eh, que el espectador reaccionase, ¿no? Eh, y luego, eh, 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 inclusive eso es lo que va a influenciar al teatro como tal, es decir, la performance va a invadir no solamente el campo, eh, de la plástica, sino que, 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 que tiene que ver con la transformación de lo que van a ser las manifestaciones teatrales. Y, 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 y entra en el campo, y, y por eso es que, que, eh, digamos, traigo a colación el texto porque hay una, una polémica en cuanto a la teatralización, o sea, que cuando ya entra en el teatro ya no es performance. Pero resulta ser que justamente hay un término en teatro, es decir, dentro del teatro, la performance es parte de las manifestaciones teatrales también. Y de hecho, este es un centro de estudios de la performance como un arte completamente independiente. Ahora, ¿qué pasa con el happening? El happening, la concepción es más la inmediatez completa de la acción, es decir, es algo como una acción como digamos simple que va en busca de generar una reacción en el público necesariamente. En ese sentido, bueno, sí podríamos decir que si bien todos están buscando una reacción, el happening es una provocación como tal, ¿no? Siempre de alguna manera va a hacer que el espectador se involucre en la obra. Ahora, son términos muy difusos, ¿verdad? Porque es decir, hasta qué punto un performance no tiene todos los ingredientes de un happening, o un happening es una de, es decir, el happening está dentro de las manifestaciones performáticas. Es decir, no es algo delimitado exactamente. Pero digamos que, no sé si pueden percibir un poco la diferencia. Sí, ¿aló? Todos los del público estábamos ahí, dentro del espacio escénico. Claro, porque es lo que te digo, ya luego, es decir, y hay un texto, no me acuerdo ahorita el autor, pero el título del libro se llama El Nuevo Teatro Norteamericano, que a mí me parece bien importante porque él señala que es el action painting quien de alguna manera rompe el límite, ¿verdad? De entre, digamos, la plástica, la acción, la teatralidad, ¿verdad? Porque en el momento en que el artista está haciendo, es decir, lo que hace que exista la pintura es la acción del cuerpo del artista como tal, cuando hace el ripping, cuando hace el chorriado, es decir, la obra es cuando uno lee la obra del action painting, uno está leyendo la obra de la acción de pintar, ¿verdad? Entonces, allí ya hay una ruptura entre lo que se asumía que era un artista plástico y ahí estás entrando ya en la parte de la acción, de la actuación. Entonces, se va borrando los límites y luego ese concepto que viene de la plástica, de esa participación, va a ir al teatro. Entonces, el teatro como tal va a incorporar, que eso ya venía, digamos, en todo lo que era el teatro de cámara, ya venía con esas acciones muy íntimas donde el público tenía que, de alguna manera, involucrarse en lo que estaba pasando en la puesta en escena. Pero ya esto es algo completamente planificado, ¿no? Y luego vemos cómo grupos teatrales, como la Fura del Baus, ya accionaban directamente con el espectador, donde el espectador tenía que tomar decisiones en cuanto a qué era lo que iba a hacer con esa obra de teatro. Por ejemplo, ellos tiraban pintura, arrojaban carne, cosas así, al público, que el público tenía que accionar. Y si nosotros nos vamos ahorita, las dramaturgias contemporáneas, pues son, incluyen completamente toda la interacción a través de las redes, ¿no? Entonces, el concepto de performance es un concepto totalmente, ¿cómo que se llama? A muchas otras disciplinas o expresiones artísticas. Entonces, ¿sigue corriendo el video o, Aló? Sí, profe, ya lo voy a compartir. Profe, una preguntita. Esta acción que hizo Graciela Carnevale con el inicio del movimiento Tucumán Arden que cerró a la gente, ¿eso sería un happening o un performance? Sería un happening, ¿verdad? Es lo que te digo, ahí hay, ese elemento es el happening, ¿verdad? Pero luego toda la acción que está planificada, porque la acción ha sido planificada como tal, es más performática. Por eso que digo, de alguna manera, el happening está dentro de las acciones performáticas, porque la performance como tal lo que implica es acción. De alguna manera, sí hay una programación, pero tú no sabes nunca, evidentemente, qué es lo que va a pasar con el público. Entonces, ese no saber siempre es el concepto de happening, que quiere decir pasando, ¿no? Es decir, el performance debe siempre estar pasando. Es decir, siempre debe haber happening en la performance. ¿Ok? Bueno, desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? Dice por aquí, es como una situación, el happening, una situación. Claro, por eso, pero es que es eso, el performance siempre te va a poner en situación, porque cuando estamos trabajando, hay un elemento clave en todo esto que es el tiempo. El performance siempre está trabajando en el espacio de la sincronía, en el espacio de lo que te está pasando. Por eso es que digo que el happening es parte de la performance, ¿verdad? Y si, pero si es que el happening, sí, el happening es como más rápido que el performance. Digo, no sé, es un happening. No necesariamente, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una de las obras claves del happening, que es la de, wow, tengo estoy borrada, a muchachas con malla de, paseando con una malla de, del venezolano, uno de los primeros performancistas ahorita. Diego Barbosa. Diego Barbosa, exactamente. Eso, eso tuvo una duración, es decir, esas estuvieron pasando un rato, o sea, no fue una cosa totalmente fugaz, ¿verdad? Y, es decir, que la duración, pero sí, en términos de duración, el happening como tal, tiene una característica mucho más explosiva, mucho más sorpresiva, que la performance como tal, que juega con otros, no solamente con el valor, el valor de la sorpresa y de la irrupción. Eso es característico de la, por eso es que le digo que dentro del, del, del performance está el happening, es decir, pero no necesariamente un performance, es nada más, el happening puede funcionar solo como una irrupción y ya, y ya no pasó más nada. Que lo que hace Marina Abramovic es performance, pero no es happening. Exactamente, tiene, ya, porque es más teatral, es decir, el, el trabajo de Abramovic se ha ido más a justamente hacia la, de la performance, digamos, dramática, por ponerle alguna, a algún tipo de, 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 de taxonomía o, o, o de limitación, es decir, ya existe, es más, el, 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 el trabajo de Abramovic, es más, uno de los cuestionamientos, y aquí en el video justamente lo que vamos a tratar, es justamente el, uno de los puntos que interesa. ¿Puede rodar el video? Sí, profe. Ok, gracias. Adítenme, por favor, se escucha. Esta pieza también de su trabajo de acción es donde pasa de trabajar en ese corpus poético a realizar su primera acción pública colgada en la ciudad de Guatemala recitando sus poemas al aire y lanzando los propios poemas al público. Estas piezas hablan básicamente de la problemática que existe en Guatemala de la violencia. Generalmente las mujeres en Guatemala hemos llegado a tener miedo, no al momento de que nos secuestraran o nos asesinaran, sino en los momentos previos a esto. En Guatemala 15 o 20 individuos son asesinados diariamente, pero lo duro del asunto es que los hombres siempre aparecen con un tiro de gracia versus que el 100% de los cuerpos que aparecen de mujeres diariamente asesinadas. Bueno, quien está hablando es Regina José Galindo. ¿Conocen el trabajo de ella? No. Ok, este es un artista guatemalteca y ha estado en varias oportunidades en Venecia y es una de las artistas de la performance más reconocidas porque justamente su trabajo es sumamente comprometido. Es una lástima que no podamos ver el video. La pregunta que donde la introducen a ella, cuando el entrevistador le dice a Diana Taylor que cómo hace, cuando estaban hablando del poder, un cuerpo tan vulnerable se enfrenta al poder y ella dice, bueno, mira, aquí está el ejemplo de esta artista que es Regina José Galindo. Es eso, su cuerpo es un delgadita, pequeña, ¿verdad? Y acciones que ha hecho y cómo ha enfrentado el poder a través de esas acciones, ¿no? Vamos a ver si corre y nos podemos enterar un poco más. No hay audio. Si quieren, yo podría tratar de compartir desde acá el video. No sé si funciona por mi computadora o con mi conexión. Perdón, ¿no lo están viendo? Sí, pero no tiene sonido. Este es un performance que ella hizo donde ella asume la personalidad de una doméstica y se traslada a un sitio donde todas sus relaciones personales, es decir, asume el rol y la vida de una persona que trabaja en servicio doméstico y para establecer todas las relaciones, hace toda una serie de registros en base a ese personaje para poder un poco jugar con el colocarse en el espacio del otro, ¿no? O sea, la única manera para tú ocupar el espacio del otro es que seas el otro, ¿no? O sea, la única manera para poder un poco jugar con el otro, ¿no? ¿Qué pasa? Así que obviamente Angelina no podía seguir visitando los lugares que yo normalmente frecuentaba, así que durante ese mes yo tuve que empezar a ir a tiendas, a parques, a hacerme amiga de albañiles, a hacerme amiga de las señoras del mercado, y creo que eso fue lo más enriquecedor de la pieza, involucrarme realmente en otro mundo que no me pertenecía. En Recorta por la Línea lo que yo hago es me invitan a un festival en Venezuela y claro, trabajo sobre el cliché de las mujeres venezolanas que son las más bellas de Latinoamérica y le pido al cirujano que en la realidad operaba a estas mujeres en Venezuela, que antes conocerme me evalúe de manera pública y dibujo sobre mi cuerpo todo lo que él tendría que hacer para que yo pudiera accesar como estos códigos estéticos manejados por Venezuela y obviamente el resultado fue esta pintura extraña sobre mi cuerpo que era que él hubiera aconsejado de hecho cortarme los huesos de las piernas para poder estirarlo. No es, era imposible accesar a los códigos de una venezolana que mide un 80 rubia y guapísima. Mientras ellos siguen libres es una pieza por el contrario muy seria, es una pieza que surge emotivamente en el momento en que yo estoy embarazada de 8 meses y lo que hago es amarrarme con cordones umbilicales de la misma posición que según testimonios de mujeres indígenas las amarraba el ejército para ser violadas posteriormente por 10, 15, 20, 30 soldados y la intención de esta estrategia era obviamente no solo hacerlas abortar sino generar en ellas infecciones para que posteriormente fueran incapaces de generar vida. Todavía el Estado sigue negando hasta la fecha que esto sucedió en mi país. Bueno, pasamos a un espacio simbólico digamos donde predomina más esa sensación de duelo donde tenemos a la Regina más carnal con toda una serie de piezas que todas están relacionadas también con torturas. Bueno, estas son piezas en donde lo que estoy hablando son sobre los recurrentes mecanismos represivos del Estado hacia la sociedad. Esta pieza la hago en el 2007 en Palma de Mallorca. Llegamos a investigar que la isla ha sido utilizada por Estados Unidos para realizar vuelos secretos de la CIA para transportar sospechosos de terrorismo. Así que lo que hago es repetir de manera idéntica estos procesos. Trabajo con un voluntario que practica conmigo el waterboarding e irónicamente en este mismo tiempo que se realiza esta pieza es cuando el vicepresidente de Estados Unidos de la época de Bush sale diciendo públicamente que el waterboarding no es una tortura y que es algo de raro. Esta pieza es peso, es una obra que realiza en la República Dominicana y básicamente lo que yo hago es intentar hacer una metáfora con la historia de esclavitud que tiene este país. Así que mando a construir este sistema de cadenas que pesa la mitad exacta de mi peso en esos tiempos. Me lo coloco y vivo durante 5 días con este sistema realizando mi vida cotidiana y compartiendo con la gente civil en las calles. Y de este lado tenemos la pieza de 150 mil voltios. Me compro esta pequeña arma que no te mata, lo que hace simplemente es darte una descarga que corre por tu columna vertebral y doblarte las piernas para que tú caigas el piso que es el momento oportuno en donde la policía te toma y te enchacha para llevarte a prisión. Bueno. El profe se me quedó hasta acá. Ok. Este. Bueno, ella siguiendo acá, este, como ven, eh, 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 los trabajos de, porque, porque me interesó además la citación de José Galindo, porque como vemos en el, en el nombre del, digamos, del módulo, hablamos también como el performance, eh, eh, como investigación acción, ¿no? Es decir, la investigación acción dentro del, de, de metodología de investigación es una investigación que, que, que cambia al investigador y, 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 y esa investigación debe de alguna manera promover un cambio dentro de, de la comunidad, dentro del, del sitio, del, del campo donde uno está haciendo la investigación. Y, bueno, particularmente el trabajo de Regina, pues, es muy, bueno, su, 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 donde, o sea, ella va al país, el, su estrategia creativa, ella va al país, investiga, y, y, y de esas investigaciones toma algo que es lo que, eh, le permite desarrollar su trabajo creativo. Entonces, fíjense que, que, eh, como ella dice, esto es algo más serio, o sea, ese, ese evento donde la invitaron, eh, es en, es en el mismo evento, eh, donde estaba haciendo la performance, eh, Antonieta Sosa que vimos en la, la sesión pasada. Era ese, ese evento de, de, de arte corporal. Y, eh, ella viene a Venezuela, eso, la traen en un evento que es un festival del, del cuerpo, y ella, esa es la performance que ella decide hacer. Siendo que, que, que casi, casi todos sus trabajos son, eh, bueno, cuando puedan ver el, el, el video completo, ven todas las, las, las obras súper comprometidas, este, y, y donde pone realmente, y somete su cuerpo a situaciones realmente extremas. Y, en este caso, ella viene a Venezuela, y, y lo que decide es tocar el punto de, de, esa, esa concepción estética de la mujer, que, que a veces uno, como uno vive acá, y, no, no, digamos, está inmerso en esa realidad, uno no se da cuenta, realmente, de la tremenda presión social que implica la, 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 la vellina como un, un factor de control social, ¿no? Entonces, bueno, ella, eso, 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 ella, de alguna manera, eh, enfatiza, pues, de, 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 de la, de la condición femenina en Venezuela, y de, y, y metafóricamente, eh, plantea, eh, una sociedad a través de ese evento, ¿no? Entonces, bueno, ese, ese, ese trabajo que hace en Palma de Mallorca con, con, con la, con la tortura, y, 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 de vela, toda una red de relaciones de poder entre, este, las agencias de espionaje, de, 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 ¿cómo se llama? De represión, de control internacional, y, de alguna manera, los saca, y lo pone en evidencia, ¿no? Entonces, eh, así son sus trabajos, el, 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 ella, eh, en, en un evento, que la hizo muy famosa, que es el que ella se, se, se hace un lavado de pies, pero con la sangre, eh, cuando estaban vulnerando la, la Asamblea Nacional, y, eh, ella llega hasta el Palacio de Gobierno, marcando esas huellas de sangre, eh, eh, enfrentada, de alguna manera, a, a la posible represión de las autoridades. ¿Aló? Sí, estamos aquí, profesor. Sí, es que tengo que estar así, porque de repente uno se queda hablando solo. ¿Aló? Ajá. Este, bueno, entonces, este trabajo de, 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 de esta artista, eh, de alguna manera, no sé si el, lo que pasa es con, caramba, el, el video era clave, porque ahí, eh, tomo luego, este, unas, 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 unas declaraciones de, de, de una ponencia que se estaban dando sobre otro, en donde, eh, el, el, el planteamiento es, qué cosa es, eh, lo que hace que algo sea tral o sea performático, ¿verdad? Entonces, en, en, mucha gente dice que lo que pase es que sea simplemente real, ¿no? Es decir, en, en, en un, en una obra de teatro, tú no te vas a herir, tú vas a ver cómo que te hieres y vas a utilizar, este, pintura como la sangre, ¿no? Vas a, no va a ser tu sangre, ¿no? En cambio, en la performance, sí. Entonces, él habla de que necesariamente, bien, hay, obviamente hay un, un nivel de performance, pero eso es tampoco lo que define la performance, ¿no? Eh, hay mucha gente que dice que eso, que no, tú no te puedes disfrazar, pero no, resulta ser que eso tampoco es condicionante, ¿no? Es decir, la performance más allá de, de, de todo, es decir, en estos momentos yo siento que, que está, eh, en, en, un, 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 un espacio muy particular, pero que es una transición entre el teatro y la plástica y donde la parte teatral cada vez, digamos, ha tomado mucho más, justamente, por además, por la cuestión de la, de la, de los espacios como tal, es decir, la performance anteriormente sucedía en cualquier espacio, y puede suceder, pero, digamos, ya, así como ha tomado el aforo de las galerías, ha tomado el aforo de los museos, como, como el espacio normal de la performance. ¿Aló? Sí, aquí estamos, profesor. Ok. Este, no sé. Yo podría tratar de compartir el video. Ajá, ajá, sí, tenemos otro intento, a ver si adelantamos un poquito más, a ver si logramos llegar a, a también a lo de Abramovic, que me interesía mucho esa, 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 esa. Sí, yo no soy experta en esto, entonces, sí, voy a necesitar que me, me guíen un poquito, pero, si me tienen paciencia. Estamos haciendo un taller de compartir pantalla hoy. No, no está programado. Ajá, yo estoy, ok, exacto. Yo estoy viendo mi pantalla, ya puse. Marilina, si quieres pasa, pasa el link por el grupo y yo lo comparto desde aquí, a ver si mi conexión me lo permite ahora. Esa que pasó. Marilina. Marilina, ok, dame un chance. No, este no es, ya lo tenía Angie, ya Angie tenía corriendo el video. Sí, pero es que me cambié de, Angie salió, Angie se fue y ahora estoy yo aquí y me cambié el teléfono. El último que compartí no es, es la próxima, es la próxima. Porque me lo pueden pasar por aquí, por favor. Me puedes pasar por aquí, por favor. Me cambié el teléfono a la computadora y perdí lo que tenía en el chat. El último que te envíes es. Pero es el mismo link del anterior, que termina en 17S. No, no es el mismo, o sea, sí termina igual, pero no es el mismo. El último, el último que te acabo de enviar, ese es el link. Bueno, el, la otra parte del video al final es justamente, hay un youtuber, no sé si lo conocen, que se llama Antonio García Villarrán. No sé si lo han visto. ¿Aló? Los, por ejemplo, la gente que hace drag, toda la… Ajá. Más adelante. Si lo tienes, Pamela. ¿Lo están viendo? ¿O nos asesinara? Ajá. Sí, sí, sí lo vemos. Es un asesinado diariamente, pero lo duro del asunto es que los hombres siempre aparecen con un tiro de gracia versus que el 100%… Si quieres, lo adelantas un poquito. …asesinadas son violadas y torturadas previamente. Zapán, que se hace comida de albañil, se hace comida de las señoras del mercado… Me dice, me dice, ¿está dónde, profesor? …asesinado de la pieza, ¿verdad? …que involucréme realmente en otro punto que no me… Poco más, que ya lo habíamos visto. Ya, recuerdo que por la línea lo que yo hago es me invitan a un festival en… Poco más, poco más… …con la gente… Poco más… …ahí… …ahí… …como una hora de arte. ¿Aquí? Cuando empiezas a borrar las huellas, hago en el 2003, en el momento en que el dictador y el dictador, y el dictador, el dictador de los mon, anuncia públicamente que modificó las leyes de la Constitución, y que va a ser lanzado nuevamente como candidato a presidencial, al día siguiente yo me lanzo a las calles y hago esta pieza, lo que hago es comprar sangre humana y hago un recorrido dejando estas huellas como en memoria de todas las víctimas del conflicto armado, que fueron más de 200.000 personas, y hago este recorrido que era básicamente el recorrido que él quería hacer nuevamente para volver a ser presidente. Quiero aproximarme a problemas de la representación, que tienen que ver con el teatro, tienen que ver con el performance, tienen que ver con la política, y los… …cierta categorización, como que el performance está al lado de la presentación y está al lado de la verdad, mientras que el teatro está al lado de la representación y está al lado de la mentira, ¿no? Así para ser muy escueto, es muy esquemático. Como que el teatro se presenta, y que como decía Marina Abramovic, la diferencia entre performance y teatro no es que en el performance sea sangre y en el teatro sea ketchup, como que la diferencia tampoco es que en el teatro no es un cuchillo, en el performance sí es un cuchillo, ¿no? Mi intención es más bien mostrar cómo un cuchillo nunca es solamente un cuchillo, sino que es mucho más que un cuchillo aún en el teatro, ¿no? Y cómo entre ketchup y sangre no hay una dialéctica ni una relación de verdad-mentira, sino hay una cantidad de variables y de variaciones entre uno y el otro, cuando no es un tránsito del uno al otro, ¿no? Un poco preocupante. Y en todo caso, pues valdría la pena pensar, como digo, si el performance también se ha ido acartonando y si en el performance también podemos asistir a una serie de lugares comunes y una serie también éticamente hablando de fraudes, ¿cierto? Podríamos entonces relativizar un poco esa dicotomía entre la presentación y la representación, entre la verdad y la mentira, ¿no? Te voy a hablar de la gran Marina Abramovic. Lo que se hizo viral, esta del 2010 en el MoMA, en la que Marina Abramovic, que ya es la abuela de la performance, pues hizo una acción que consistía en quedarse sentada en una silla y mirar a todo aquel que quisiera sentarse enfrente de ella. Estuvo haciendo esta performance durante tres meses, pero ¿qué pasó el primer día? Porque esto es que lo vio el mundo entero. Nada más empezar la performance, aparece allí un hombre delgado, se sienta delante de ella, empiezan los dos a emocionarse sin decirse nada, porque no podían hablar, se cogen incluso de las manos y empiezan a llorar. Y es que ese hombre delgado era Ulay, que fue una pareja que tuvo ella, con la que trabajó durante más de diez años haciendo performance por todo el mundo. ¿Y por qué lloraban? Porque ellos, después de una performance que consistió en que cada uno se puso en un extremo de las murallas chinas y estuvieron también casi tres meses andando en soledad hasta encontrarse. Una vez que se encontraron, se abrazaron y prometieron no volverse a ver más. Además, después de esa performance, acordaros, no volverse a ver más, después de haber hecho un montón de acciones que ya la veremos durante el vídeo. Y por eso, en 2010, cuando Marina Abramovic realmente triunfa socialmente, porque es que le hacen una pedazo de exposición en el MoMA de Nueva York. Ahí aparece él, se coge de sus manos, se reencuentran después de tantísimo tiempo. Y, claro, toda esa emoción que ocurre, todo eso, pues parece que era falso. En 2016 salió esta noticia. Marina Abramovic condenada a pagar 250.000 euros a su expareja por incumplimiento de contrato. Ellos habían hecho un contrato en 1999. Es decir, 11 años antes de esa performance de 2010. Lo visto, metió a Marina Abramovic en un juicio por derechos de autor. Porque, claro, ella le estaba sacando mucho beneficio a todas esas performance, a todas las imágenes que generaban, a todos los trabajos que hicieron durante los años 70 y 80, vamos. Y digo yo que Ulay, viendo el éxito que estaba teniendo Marina Abramovic, dijo, Oye, yo quiero lo mío. O sea, ¿dónde está lo mío? Finalmente, Marina Abramovic fue condenada a pagar 250.000 euros más 23.000 euros de gastos legales. Esa performance la veo de otra manera. Gracias. ¿Lo lo ha hecho? Gracias. ¿Vale? Gracias. La solución que salió de ese juicio es que las obras que hicieron juntos Marina Abramovic y Ulay Entre los años 1976 y 1980 ahora tenían que ir firmadas como Ulay Abramovic Y las obras que habían hecho los dos entre 1981 y 1988 serían firmadas como Abramovic-Ulay Que volvieron a unirse, se reconciliaron Bueno, concretamente la noticia dice esto Marina Abramovic y Ulay se reconcilian definitivamente por dinero y amor a su arte Amor a su arte, claro Por lo visto ahora son amiguitos otra vez y se dedican a dar conferencias por todo el mundo Pues hablando de aquellos maravillosos años, películas o en todas las obras de teatro Porque esto parece una obra de teatro más bien Ha habido un hit, mismas performance que hacían Ulay y Marina Abramovic E incluso muchas de las performance que hizo ella sola después de su relación con Ulay Lo que pasa es que yo no le encontraba mucho sentido Por ejemplo, hay una performance que la primera vez que yo la vi me resultó interesante por el contenido que tenía Que se basaba en que ellos dos, Ulay y Abramovic, se ponían en la puerta de una galería desnudos Muy cerca el uno del otro Y la gente que quería pasar por esa puerta estaba obligada a rozarse con esos dos cuerpos desnudos ¿Qué te encuentras en el MoMA? Pues que han hecho una recreación de esa puerta con dos personas que no son ni Ulay ni Abramovic Y además esa puerta es mucho más ancha Es decir, la gente que iba al MoMA no se rozaba con los performers Un artista, la conducta del artista en su vida Un artista no debe mentirse Un artista no debe robar ideas a otro artista Un artista no debe hacer concesiones consigo mismo o con el mercado del arte Ya más rincero y consistía en que durante seis horas Marina Abramovic se dejaba hacer lo que la gente, lo que el público le quisiese hacer En una mesa puso 72 elementos, entre ellos estaba una pistola, un lápiz, cuchillas, en fin, de todo Y ella se quedaba quieta y la gente podía hacerle lo que quisiese Por lo visto al principio la gente estaba muy tímida pero después empezó a hacerle daño, a rayarle con la cuchilla E incluso un señor le apuntó con la pistola que estaba cargada y otro del público se la quitó O sea que puede haber muerto la performance Y bueno, esto realmente no es tan fácil de hacer Yo considero que tampoco es tan fácil de pensar Y sí considero que genera mucho debate Y es una obra que a mí todavía hoy no se me quita de la cabeza A mí eso sí me parece que es arte Evidentemente creo que es un tipo de arte más cercano al teatro Un tipo de teatro de improvisación, un tipo de acción teatral No sé si entraría dentro de las artes plásticas ¿Están ahí? Sí, aquí estamos ¿Qué les parece estas otras opiniones acerca de la performance? Yo creo que en el caso de este muchacho No me acuerdo, el español Siento que puede ser una visión Sí, un tanto simplista Porque más allá de los derechos de autor De los reclamos En el entendido de que el arte de Labramovich Siempre ha sido un arte autorreferencial Y el arte conceptual tiende a eso El artista parte de su propia experiencia O de una historia que lo vincula Que la vincula emocionalmente Entonces, porque prácticamente la voz de Abramovich Digo la voz para decir La narrativa que ha manejado a lo largo de décadas Es coherente Ella parte de su propia experiencia emocional y vital Para elaborar su discurso Entonces, ese tipo de anécdotas No sé hasta qué punto Le agregan O completan O distorsionan El trabajo del artista Claro Porque lo traigo a colación Porque es otra perspectiva Desde donde se puede analizar Y además es el cuestionamiento Además él hace dos Una separación Es decir, él no niega El valor De ciertas performances Y evidentemente Para En términos generales Una de las cosas Que Que definen de alguna manera La performance Es que Quien hace La acción Es el mismo artista Entonces siempre Siempre autorreferencial Fuera de las performances Instruccionales Que bueno Ahí caeríamos En otro ámbito Pero en términos Muy generales El artista Es el que hace La performance Y en ese sentido Al exponer su cuerpo Y al exponerse El mismo como tal Eso implica Una Digamos Un relato De autenticidad Que es A lo que Villarrán García Villarrán Está apelando Es decir Esos postulados Que habla Abramovic De Éticos ¿No? Donde Si bien Ella lo ha demostrado Con su trabajo Todo el riesgo Y toda la Digamos La autenticidad No escapa A la A toda la 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 fuerza del mercado Por decirlo así Es decir Una de las cosas Que a mí me sorprendió Fue Encontrar Que ya existe Bueno Evidentemente Estamos hablando Que es eso La performance Tiene más de 100 años Y El instituto De estudios De María María Abramovic Es decir Donde ya Ella como figura Se sacraliza Y adquiere Y adquiere Pues la 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 metáfora De ser institución Como tal Y la legitimación Luego Esto Esto que Él Trae Colación También De La Teatralidad Que le decía Y lo que hablaba Restrepo Del De Qué es lo que está pasando Con la performance Es decir No podemos ver La performance De una manera homogénea Como nada Podemos verlo Porque tenemos que verlo En el momento En que Está sucediendo Y qué es lo que ha pasado Históricamente Con la performance Entonces no puede ser Lo mismo que se planteó Al principio A lo que está sucediendo Ahora A lo que ya está Socializado Y ya la gente Asume como tal Y luego Hasta llegar a este punto ¿No? Es decir Estamos hablando Inclusive cuando De Diana Taylor Que existe Un instituto De estudios De la performance Y hay muchos institutos Donde se estudia La performance Entonces ¿Dónde queda Realmente La performance Como tal? A mí me pasó Que en la red Pero me ofrecieron Para dar las clases De performance Y yo dije Que yo no podía Dar clase de performance Porque no entiendo Cómo se da clase De performance Es decir Yo puedo Dar clases De historia De la performance Puedo dar clases De expresión corporal Puedo dar clases De los recursos Que uno puede Implementar Pero yo no puedo Dar clase De performance Porque no existe Una manera Específica De hacer performance Para yo poder enseñar Mira Una performance Se hace así Entonces Cuando ya Yo establezco Eso ¿Verdad? Como Es posible Entonces Ya Ahí Ahí Si estamos hablando De que entonces Ya le entiendo Como una disciplina Porque entonces Ya hay una serie De 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 preceptos Que puedes Hacer Para que Haga una performance ¿No? ¿Aló? Sí Aquí Estamos Ajá Entonces Es decir Esa 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 relación Con la performance Como tal Pues Eticamente Se plantean Problemas En ese sentido Porque Si bien Ha sido Todo su trabajo Muy coherente Dentro de su Todo su trabajo Es decir Dentro de la estructura De todo lo Hay una Incoherencia Ética Por lo Por lo Por lo Eso Por lo Claro Sin duda Sin duda Pero Pero También Ajá También En el caso De Ay Way 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 Claro Exactamente El trabajo Que él hizo En relación A los desplazados Y refugiados Exactamente Yo me lo consigo En una galería En Nueva York Recogiendo Los zapaticos Y la ropa Que han quedado Dispersas A lo largo De la isla De Lesbos Eso es una Incoherencia Es una inconsistencia A nivel ético De parte De Way Way Un tipo Que ha sido Que bueno Que ha sido Preso Que ha ido Preso Que su padre También fue Un perseguido Y que uno Siente Y yo Percibía Que era un hombre De una sola pieza Hasta que me encontré Con ese pequeño detalle Ahí hay una inconsistencia Obviamente No Y la inconsistencia A mí me pasó Exactamente Con el caso Del 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 cuento De la pianista Es decir Una pianista Que está Refugiada Que tiene muchos años Refugiada Que hace mucho tiempo No toca piano Y entonces El señor llega Y dice Bueno mira Yo voy a A traerte un piano ¿Verdad? Y le trae el piano Y que Él asumía Que ella iba a tocar Que Y a duras penas De la noche De la mañana Entonces eso El impacto Además El impacto Que decir Fue O sea Es absolutamente Utilitario Es terriblemente Como es Poco Poco Compactivo ¿Verdad? Totalmente Muy poco Compactivo La reacción De Iwewe Y yo digo Bueno pero Que le pase A este señor ¿No? ¿Qué asumo? Que Eso es lo que voy Es decir El El Supuestamente El mensaje Que el artista Va a dar O La La acción Altruista A la que Supuestamente Responde Pues no es tal ¿No? Ya Ya El El Problema Con el Altruismo Y ahí hay un Ahí hay un cruce Justamente Con Con estas Acciones Performáticas Y este arte De acción Porque de alguna Manera Es algo Que como Esencialmente Debería ser Es decir La Conceptualización Del espectáculo No debería ser Mucho más Importante Que la acción En sí ¿Verdad? Y Y eso es lo que pasa Es decir Ya el Performance En estos momentos Ya Ya tiene Eso Ya 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 tiene mucho Tiempo Ya Ya se ha convertido En institución Ya es algo Que yo puedo mover Como Como les decía En muchas exposiciones Una de las formas De convocar a la gente Es decir Que hay una Performance Entonces la gente Va a ver la Performance Profesora Una manera De utilizar También Esa Manifestación Pero también De banalizarla Ajá ¿Sí? Disculpe Pero yo no No sé muy bien A qué se refiere Con lo de la pianista Y me Me llama mucho la atención Lo que está comentando Lo podría ampliar Un poquito Ok, ok Vamos Exacto Hay una Hay un trabajo ¿Sabemos quién es Highway Way? Sí, sí Ok Este Él hizo Un Un Video Una obra En video Con los Refugiados ¿No? Y es una obra Bueno Como 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 todos Los trabajos De él Monumentales ¿No? Con unas Es una superproducción Como tal Entonces El Lo que nos estamos Cuestionando Es eso Es decir En esa superproducción Una de las cosas Que él Digamos En la investigación En este campo De concentración De concentración Bueno Es un campo De concentración Sí Un campo De concentración Un campo De refugiados Son un campo De refugiados Pero también Son campos De concentración Este Pues están Concentradas La gente Este Este Ese campo De refugiados Había esta Esta Artista Pianista Que tenía Ya como Cinco años Allí Y Y él Bueno Descubre la historia Y decide Traer un piano Al campo De los refugiados Entonces Además eso O sea Traes un piano Y que supuestamente Bueno Es muy importante Para 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 esta Persona Pero Él Asumía Que una Una conducta Que debía de tener La La pianista Un agradecimiento O que se yo O que Le iba a tocar Y no El comportamiento Es otro Y para él Fue decepcionante Entonces Eso En la performance Tú no te puedes Decepcionar Por lo que pasa Porque tú Te estás exponiendo Pero tú Tienes que exponerte En el sentido De que tú No puedes Tampoco Atarte A expectativas Es decir Tú Puedes tener Hipótesis De De las cosas Que pueden pasar Pero Uno tiene que estar Abierto a eso Cuando Marina Abramovics Abre Esa posibilidad Y pone toda Esa cantidad De objetos Allí Ella está Abriendo Y arriesgándose A que puede pasar Lo que puede pasar Es decir Eso que fue Un jugueteo Con Con la pistola Pudo Haber No sido Un jugueteo Con la pistola Pudo haber Alguien Herirla Mayormente Es decir Que es lo que ella hace Bueno Que ella Le da un tiempo A la performance Y dice Durante Una hora Todos me pueden hacer De claro Hay como Una Una Un tiempo Que uno gana En el sentido Mientras la gente Va agarrando La confianza Que se yo Y tal Pero En un segundo Puede pasar Puede pasar Cualquier cosa En el último segundo Puede alguien Haber agarrado La cuchilla Y le corta La 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 Yujular Y la mata Es decir Eso pudo haber pasado Y ese es el juego ¿No? Entonces El Después que tú Te expones De esa manera Por una autenticidad Y ahí está Por lo menos Otros trabajos De Wei Wei Que de igual manera Uno dice Wow Este Está totalmente Comprometido Con esta Con esta situación Con esta Con esta acción ¿Verdad? No con una Actuación Sino con una acción ¿Cómo es que luego Este Me vas a presentar Este Esta Esta visión Del ser humano Donde tú Rol Es Abusivo Donde tú Rol De verdad Bastante cuestionable ¿No? Entonces A eso era Que me refería O nos referíamos Con la Con el evento Este de Y la Y la Y la La pianista ¿Verdad? Sí, sí Ya lo Ya lo estoy viendo Claro La pianista También Tiene una actitud Porque él le dice Yo te voy a buscar El piano Y la pianista Cuando le llevan El piano En medio De aquella Devastación Que es El campo De concentración Y de refugiado A penas Y a duras penas Saca un sonido Del piano Y él le pregunta ¿Pero qué te pasa? Y ella le dice Se me olvidó Se me olvidó Perdí Perdió Es que justamente O sea Es decir Eso es perfecto Como acción Y como performance Es perfecto Porque además Pone en evidencia La La Más allá La fragilidad ¿Verdad? La fragilidad Del ser humano Y De alguna manera Se expone Él también En esa En esa frustración Porque era Era una Otra cosa Lo que él estaba esperando Pero eso fue lo que pasó Y Y eso que pasó Solamente Pudo haber pasado A través De todo Se dio Es decir No hubiésemos Podido saber Que la pianista Había olvidado Todo Y Y Y Y no podía Tocar piano Si no Le pones el piano Y Y pones la acción Es decir Si no se Propicia Toda esta situación No lo sabemos Pero Más allá De eso Está lo otro Que pasa Es decir Obviamente Todo esto Nos está llegando A través De una Información Que nos Está llegando Y toda Información Que nos Está llegando Pues Tiene También un sesgo ¿No? Entonces Pero yo creo Que sí Esa 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 percepción No solamente La vamos a tener Con Ay O con Abramovics O con Muchos Artistas Que es lo que A lo que yo Llamo Y que Coloco En el Como las Contradicciones Discursivas Es decir En algún Momento Digamos El oficio De artista El espectáculo El público El mercado Pues Atropellan La intención Queda cuestionada Esta A mí me tocó Por un problema De trabajo Bueno Por un asunto De trabajo Investigar Sobre la obra De Ai Weiwei Y yo Bueno Llegué Incluso Hasta el taller De En la China En China Llegué No O sea Llegué A través De la red Y Si Me Me fijé Más allá De que Él Ha estado Preso Etcétera Y perseguido Y que A eso Sin duda Le ha sacado Mucha punta Porque Él tiene un taller En En China Como una factoría Yo me sorprendí Claro Un taller Que es como Un Un Es Es un terreno Es un galpón Como No menos de Tres mil metros Claro Pero ya Con un equipo Con un equipo Como de Cuarenta personas Dentro Y Tenía Ah Tenía No No sé Si lo tiene aún Pero Pero si Eso está Registrado Sí Pero según Tengo entendido Justamente Luego Del O sea Previo A su detención En casa A él Le destruyen Completamente El taller A él Le destruyen Completamente El taller Después Está Un año Preso En casa Y luego Y luego Emigra Y él Ahorita Está en Alemania Según entiendo No No Ya se fue De Alemania No sé dónde está Pero él También se peleó Con los alemanes Estaba Ah ok Pero por eso Pero ya no está En China Y Una de las cosas Justamente Que Que además Hay que entender Es decir Porque él puede Hacer Todo lo que Puede hacer Y Lo interesante También En su caso Es eso Es decir Él No es un Chino Pobre Ok Él es uno De los Artistas Que colaboraron En la En la elaboración Del nido El El Estadio Sí Del estadio Ok Era A él lo contrataron Prácticamente Como Un creativo Como arquitecto Él ahorita Vive En el Reino Unido Ok Sí Cierto Él se fue Al Reino Unido Entonces Este Lo interesante Es eso O sea Como Desde De todo ese Poder Eso Teniendo Ese tremendo Taller Toda esa O sea Ahí entramos En la otra Parte Que a pesar De todo eso A la hora En que tú Vulneras El sistema De poder Del partido Comunista Pues Simplemente No 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 puedes Estás fuera Y Y bueno Eso Le destruyeron El taller Lo metieron Preso Y al final Eso No lo dejaban Comunicarse Por internet Toda la 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 represión A la que fue sometido Pero Eso Él sale Y no sale O sea No sale con una mano Y una de adelante Y otra atrás Como podría decir uno ¿No? Es decir Tiene detrás Tiene detrás Todo un Una maquinaria Una maquinaria Exactamente Que Que es internacional Es decir Más allá De Un punto Geográfico Donde tú Estés Eso Por ejemplo Cruz 10 En el momento En que Cruz 10 Tenía Acá Una 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 producción Acá en Venezuela Una producción En París Y ahora la que tiene En Panamá Y luego Cuando él sea Panamá Que arma Lo que arma En Panamá Lo arma En Panamá Porque Es Un punto Clave Para Lo que implica La cuestión Empresarial De lo que ya Es su marca Si ya Ya pasas A otro nivel O sea Ya estamos hablando De que dentro Del arte Ya esto Estamos A un nivel De marca Y entonces Allí justamente Donde entra El arte Conceptual Ante todos Estos juegos De mercadeo Y hay un arte Conceptual Que se mueve Completamente Con el sistema De mercadeo No profesora Y en el caso De Cruz 10 Se baila a la par De eso Ajá Y en el caso De Cruz 10 Una de sus últimas Entrevistas Dijo que ya Ellos no trasladaban Ningún tipo De cuadros Ni de obras A ninguna parte Sino que mandaban Este Por internet O sea Por vía web Pues Mandaban Todo el material Y que se imprimía En cada país Exactamente Y ya él No trasladaba nada Y se evitaba seguros Y todo eso Y podía tener Una exposición En los Estados Unidos Y otras en Japón Al mismo tiempo Claro Claro Y además Y además Ahorita Con la impresión De todo ese Tipo de cosas Tridimensionales Inclusive Ya están Eso Ya son cuestiones Superadas de producción Pero además Eso O sea Te vas a un punto Geográfico Donde Donde realmente Digamos La parte De negocio Es eso Es más cómoda Es decir Panamá Es mucho más cómoda Que Venezuela Y que paría En este momento Para moverse Dentro de ese mercado Internacional Entonces Eso Son relaciones Que van Más allá Son completamente Extraartísticas No estamos hablando En nada De De estas obras De problemáticas Realmente Que tengan que ver Con la plástica Ni Con la forma Ni Nada de eso Es decir Ya Por eso es que Otro de los autores Que está reflejado En el mapa Este Que es El arte Relacional Porque Es Una De las manifestaciones Este A las que estamos Completamente Inmersos Completamente Que es eso O sea El arte Como tal Es Es conducta Entonces Fíjense que Tania Bruguera Cuando hable De su instituto Es un artista Performista Me imagino La conocen Este Ella Le coloca El nombre De estudios De la conducta ¿Verdad? Porque es Realmente Eso O sea Un poco Y más como El enfoque Que ella le da También ¿No? Pero es eso Son Son trabajos Que tienen que ver Con la conducta Uno No sabe Realmente Cuáles son Las reacciones Pero uno Genera Hipótesis Alrededor De la obra De arte Que es la Que va a ser La propiciadora De Esas Diferentes Conductas Que puedan Tomar Los participantes De la obra Y ya hablamos De eso De participantes De la obra No es nada más El El artista Como tal El que hace La obra La obra La hacen Todos ¿No? ¿Aló? Sí Sí Lo vimos bien Profesor Ok Bueno Dentro de Bueno Quería un poco Eso Reflexionar Este video Después lo puedo ver Con 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 hilación Este De manera personal Y un poco Bueno Me estoy planteando Un poco La dinámica Con los videos Porque No está Fluyendo Pero Entonces Se los monto Y Y Después Voy a plantear La próxima clase Con otra dinámica Porque No No está Fluyendo Videos bien Pero Les coloco El video Para Para que lo puedan Comer de manera Asincrónica De ego ¿No? Quizás los podemos ver Antes Los videos Antes de la clase Exactamente La idea sería Mucho mejor eso O sea Se los guindo Los coloque Y después podemos Hacer una dinámica En clase Que un poco También es La Es La idea Del foro Es decir Si en la clase Eso Yo me llevo Parte Del tiempo Los materiales Que se presentan No hay No hay No hay El espacio Para Para completar Reflexión Y En el foro Tenemos ese tiempo Es decir Todo lo que No podamos Compartir en clase Tenemos el espacio Del foro Para compartirlo Ampliarlo Y también El foro Esas reflexiones Este Nos pueden permitir Generar el ensayo Digamos Que es el Que el trabajo Que es el trabajo Final ¿No? Antes Antes Luego Voy a hablar Un poquito De la evaluación Ahorita vamos A seguir Con el Con la clase El Otro video Que no vamos a ver Tiene que ver Con Las manifestaciones Sociales Y políticas Y la sociedad Civil Y como La sociedad Civil Va Generando Manifestaciones Y utilizando Actividad Ya sea A veces Porque lo Promotista Pero a veces Son Eh Eh Producciones Eh Generadas De manera Autónoma A la sociedad Civil Que es un poco Lo 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 Que quiere Promover Eh Joseph Boyce ¿No? Y Y todo este arte De 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 Acciones Que vienen Desde Desde De Las Problemáticas Sociales Hacia el Arte Y la Otra Son El Arte Que Vehicula O sea Es El 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 donde pueden encontrar cabida a estas expresiones de una manera para hacer una protesta, digamos, o una acción, no necesariamente protesta, de carácter más creativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A mí una de las problemáticas que se plantea, no sé si se acuerdan cuando en el 2015 empezaron a suceder cosas, por ejemplo, que aparecieron unas bolsas negras en la estación de los dos caminos, no sé, la gente que estaba acá en Venezuela, no sé si se acuerda del evento. ¿Aló? Sí, la oímos, profesora. Sí, sí, la oímos bien. No, le estoy preguntando, no sé si se acuerdan de ese evento, de que empezaron a suceder cosas que tenían un carácter más creativo y no eran organizadas por artistas, eran organizadas por la sociedad civil. ¿Qué pasó? Hubo un grupo de artistas que decidió que ellos iban a organizar a la sociedad civil? Y de alguna manera, es decir, la sociedad civil estaba superando realmente la creatividad de los artistas, porque eran propuestas realmente contundentes. Y estos artistas criticaron la manera, para mí, o sea, fue mi ley, de robar publicidad, de robar centimetraje periodístico. Y se abocaron como organizadores y lo que sucedió fue que se acabaron las manifestaciones. Es decir, ya nadie más, no se generaron más acciones de ese tipo. Las acciones que generaron los artistas no tenían la contundencia que se necesitaba para, bueno, para realmente movilizar gente, ¿no? No sé qué opinan de esto. ¿Aló? Sí, es muy relativo. No estoy segura, porque sé que hubo gente, tanto en Bellomonte como en Altamira, que estaban coordinados junto con grupos de artistas. Sin embargo, es muy probable que ese vínculo se haya cortado y que la sociedad civil haya tomado por sus propias manos la, no la solución, sino las opciones creativas. Claro, pero lo que estoy justamente planteando lo contrario. Es decir, la sociedad civil había tomado en sus manos eso y empezó a generar situaciones, obras, expresiones creativas. Y cuando los artistas decidieron de alguna manera organizar o tomar el poder de esta acción, de alguna manera cercenaron esa iniciativa. Es decir, no siguieron pasando porque entonces de alguna manera era como que tenían que, entonces, es, o sea, es muy curioso esto porque es un poco lo que estamos hablando un poco con lo de Ai Weiwei. Esa parte ética del arte de acción, ¿verdad? Porque como depende tanto de, de, de la parte mediática, entonces, el, la relación de la autoría pareciera que es más importante que la acción y eso no puede ser. Es decir, en este tipo de manifestaciones no puede ser más importante el reconocimiento. Y ahí es más, eso más bien enturbia todo. Es mucho más transparente es cuando simplemente las acciones se generan como tal. Claro, espontáneamente. Exactamente. Exactamente. Entonces, este, allí el arte de acción, en ese sentido, como, como, como organizador, no me parece que no solamente ha pasado aquí, ha pasado también en otros países, donde, digamos, es una relación que es como obvia, pero siento que el grupo de los artistas conceptuales realmente como que no está. Está realmente integrado a esa sociedad civil, ¿no? Entonces, hay, hay, hay como un idealismo y, y, y una realidad. Y, y, y ambas tienen que realmente fusionarse. Entonces, en ese concepto está los dos que surgen de el activismo y el artivismo, ¿no? Y el artivismo es cuando ese, ese accionar son los artistas los que los promueven. Entonces, allí quería ver, si es posible, que veamos. Profesora, qué complejo eso que, que usted está comentando, ¿no? Porque, guau, en qué lugar se para el artista también, ¿no? Como un profesional. Claro, claro. Es decir, es contradictorio exactamente esas cosas que, que señala sobre Ai Weiwei o, o, o como otros artistas también, que, que bueno, que luego que son legitimados por ciertas plataformas, ya luego prácticamente se vuelve un, un lucro constante, ¿no? Eh, y, 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 y luego, o sea, que de alguna manera funciona menos éticamente que cualquier artista que tiene un, un enfoque más, eh, claro con la sociedad de mercado. Profesora, correcto, 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 porque finalmente uno siente que están traicionando y están lucrando como que de la tragedia ajena, ¿no? Eh, exactamente, claro. Entonces, finalmente vuelve, termina siendo como más perverso que lo que ellos mismos critican. Es decir, entonces, pero es, es muy complejo también porque si, eh, una persona, un individuo desea ser artista, también es legítimo que quiera vivir de su arte. Es decir, eh, estamos como entrampados en todos lados porque. Ajá, porque justamente ahí es donde está el, 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 el punto, ¿cuál es tu arte? Porque cuando, cuando yo digo que es muy legítimo que yo viva de mi arte y cuando yo soy cantante, yo canto, cuando yo soy pintor, yo pinto, cuando, ajá, pero cuando yo soy un artista conceptual, ¿qué es mi arte? Claro, pero ahí entra, entra otra cosa en función, porque por ejemplo, ok, si yo soy artista conceptual, ¿quién financia mis proyectos? Es decir, si no es el mercado, ¿cuál? ¿Quién financia mis proyectos? Es que inclusive el, 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 el estado, el, el, el estado, el gobierno. No, no, pero, pero es que allí justamente, es que allí hasta, hasta allí llega la pregunta. Tú, como artista conceptual inclusive, ¿te puedes permitir ser financiado? O sea, tu obra, si tú respetas tu obra, este, hay determinadas obras que, 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 que el mismo hecho de ser financiadas y la manera como son financiadas pone en entredicho la obra. ¿Verdad? Es decir, a mí me encanta el trabajo de Doris Salcedo, me encanta, pero cuando yo veo que ese trabajo en un momento determinado estuvo financiado por el gobierno de Santos, por todo el aparataje de, 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 y forma parte de toda la parafernalia de la paz, este. Claro, dale, claro. Entonces, entonces, o sea, digo, hoy. Se cae, se cae un poco. Es decir, tenemos que estar más conscientes de las redes de poder que están funcionando debajo, incluso de los artistas que son llamados conceptuales. Porque a mí me pasa lo mismo con Doris Salcedo. Me parece tremenda artista, increíble, pero cuando luego también veo toda la red de financiamiento, todas las oportunidades que se le han dado, ya obviamente uno también cuestiona. Entonces, pero, pero bueno, entonces, eh, nos quedamos así como ante el hecho de que no se puede hacer nada porque todo tiene alguna, un, un, un nexo, un financiamiento, una red que está funcionando debajo, ¿no? Entonces, es súper complejo y, y bueno, interesante el tema porque, porque de alguna manera, eh, deja ver que, que no todo es tan transparente como se piensa. Exacto. Y bueno, y que hay que, hay que, hay que, hay que, una de las cosas que, que por ejemplo, es, o sea, cuando nosotros, ustedes ven el, 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 el trabajo de repente, lo que vimos de Marta Trava, que lo, lo vieron con, 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 en la clase de arte conceptual con, ahí se me fue el nombre. Con Constanza. Con Constanza. Con Constanza. Este, la, la forma en que está planteada en, 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 en su curso es diferente a la que yo quiero que ustedes lo vean acá. Es decir, cuando Marta Trava está haciendo esa presentación del arte conceptual, Marta Trava se está burlando del arte conceptual. ¿Aló? No, yo no creo. Yo tampoco creo. La verdad es que yo tampoco creo. Ajá, pero fíjense que ella, este, dice cosas como, este, el, el, el término que, que, que normalmente dice es, este es divertido. Este, este, este también es muy simpático, esto, es decir, la, 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 la carga de ironía. Como ella se está, exactamente. Es decir, fíjense que cuando ella empieza a hacer el, el video, ella lo que dice es, bueno, ustedes saben, los artistas, ellos, ellos, no importa que nos salga mal. Eso, eso, eso está dentro del, del guión. O sea, todo lo que, todo lo que suceda es válido. Es decir, ella cuando va a entrar, ella empieza a decir todo esto. ¿Verdad? ¿Verdad? Como que está desvalorizando el, 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 el concepto de trabajo como tal. Es decir, aquí no hay trabajo. Aquí es, luego empieza a ser, como, como historiadora del arte, pues dice, bueno, vamos a darle, vamos a darle un, 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 un soporte a esto teórico. Y empieza a hacer, a dar su clase, pues, de, de arte conceptual. Y lo divino del asunto es que ella se presta a hacer el juego, a jugar, y por eso es que es tan bueno el, el trabajo, porque ella termina dentro de la estrategia del arte conceptual, dentro de la estrategia de la performance. Es decir, que eso es así. Es decir, cuando, cuando la gente se mete a hacer arte de acción, es imposible, cuando tú lo estás haciendo, sustraerte a ninguna de estas otras valoraciones. Es decir, el momento en que la obra existe como tal es invaluable lo que sucede desde el punto de vista sensible. Pero no podemos, digamos, hacer un discurso totalmente simple en cuanto a esa sensibilidad del artista ya con la obra nada más. Porque la obra tiene esas otras implicaciones que están impuestas por todo el sistema de difusión de la obra que la condicionan y que en algunos momentos, y ahí es donde está, digamos, el quick del asunto, es hasta qué punto tú estás poniendo en riesgo realmente la obra. Es decir, uno puede, digamos, hacer esa serie de concesiones siempre y cuando la obra cumpla con lo que debe cumplir y no se hace trampa, o sea, no se escamotea. Porque en el momento en que se escamotea, entonces ya la obra se desaparece y podrá ser una muy buena idea y todo lo que tú quieras, pero, digamos, la empantanaste. O sea, no podías hacer eso así porque no podías hacerlo, ¿no? Entonces, que es lo que me pasa a veces con Doris Salcedo, o sea, no logra realmente, a pesar de que la obra es fantástica desde el punto de vista conceptual y de realización, pero desde el punto de vista social, que es lo que es muy diferente a lo que me pasa con Pedro Reyes, ¿no? Profesora, lo que usted está planteando es súper interesante y me recuerda mucho a los poetas. Es decir, si tuviéramos que hablar de otra disciplina de la literatura, ¿no? Que los poetas generalmente venden muy pocos libros, no están como, vamos a decir, tan a la vista como los narradores o los periodistas. Veo como en la poesía un análogo de lo que usted está buscando en los artistas para que no se caigan en esta trampa, ¿no? Para que no caigan en esta trampa. Pero es complicado porque... Somos humanos. Nosotros tenemos un ejemplo bellísimo en Venezuela que es el caso del escritor Armando Rojas Guardia, que él vivió como un poeta, o sea, vivir poéticamente es prácticamente renunciar a todas las cosas materiales para vivir acorde con lo que él mismo practicaba y de alguna manera reflejaba en sus textos. Por eso es muy complejo, o sea, para hacer eso hay que ser absolutamente valiente. Y valiente me refiero a vivir con las consecuencias también de eso, ¿no? Que lastimosamente... Exactamente. ¿Qué significa vivir con las consecuencias de eso? Bueno, cada tanto se pedía ayuda para sostener a Armando Rojas Guardia, que se enfermaba y no podía ser tratado porque no tenía los recursos para ser tratado, o los medicamentos, o las condiciones mínimas de llevar una vida. Entonces eso es muy complejo, pero lo entiendo perfectamente porque puedo entender en la figura del poeta al artista que usted está como evocando. Y le agradezco mucho su punto de vista porque de alguna manera nos está haciendo ver esas trampas en las que uno puede a veces caer y seguir ciegamente a un artista cuando no está entendiendo las redes que están debajo de esos artistas, porque finalmente están siendo legitimados por todo un aparataje de museos, de galerías, de instituciones que también le dan legitimidad a esas obras. Y bueno, todo finalmente después. Quizás en Venezuela no tanto, porque Venezuela y Latinoamérica tienen un caso distinto como funciona el capital, porque en Venezuela estuvimos muy acostumbrados a que el Estado fuera patrocinador de la cultura. En otros países no es así, la cultura se tiene que prácticamente autosustentar, es decir, los museos, como vemos en otra clase, los museos tienen que cobrar entradas para poder autosoportarse, porque no hay un financiamiento importante de la esfera pública, sino tiene que venir de la parte privada. Entonces los privados, igualmente el capital está funcionando en esas tramas estructurales de museos, de galerías, o sea, finalmente el capital está siempre ahí, incluso legitimando a estos artistas que se venden como si no fueran, vamos a decir, tan... o se venden más conceptuales, ¿no? Pero el capital también funciona para, bueno, hacer un soporte para ellos. Y me parece súper interesante que nos haga ver esto, porque a veces uno puede caer como ingenuo. Claro, porque hay una cosa también que dentro de las manifestaciones artísticas que se llama es el campo de las mitologías personales, ¿no? Entonces se crean mitologías personales y realmente más allá de eso, la obra es el propio artista como tal, ¿no? Eso es válido. Y el artista es capaz de... Un poco lo que el comentario que se hizo... Fue Elizabeth de Combs, en cuanto a que él llega al arte a través de Wall Street. Es decir, su reflexión realmente... Era un broker. Exactamente. Entonces, esa reflexión... O sea, él tuvo la epifanía del arte en Wall Street. Y dijo, wow, esto es lo mío. Es decir, yo lo que tengo es que buscar cuál es mi arte. Es decir, qué es lo que yo voy a generar y cuál va a ser mi estrategia de marca. ¿Verdad? Entonces, el artista ya eso, ya no funciona, ya no es el arte, ya no... Es decir, ya no son las motivaciones de la búsqueda de ese conocimiento como tal en sí. Es como una periferia. ¿Verdad? Y que es parte del arte, sí, siempre ha sido. ¿Verdad? Pero en este momento, particularmente, pues eso, la fábrica de artistas es tremenda. ¿Verdad? Es algo gigantesco porque, bueno, es parte de la economía. El mundo del entretenimiento y el mundo del arte es uno de los renglones del mercado. Y la producción de bienes culturales, entre ellos las obras de arte, por supuesto, son objetos de intercambio. Y si nos vamos a cosas más, digamos, más enrevesadas, pues entra inmediatamente el cuento de las relaciones delictivas, ¿no? Hay una película que sacaron, creo que está en Netflix, Terciopelo Velvet, ¿cómo es que se llama? Que está... Que es un... Velvet Blue. Velvet Blue. No, no, Terciopelo Azul, no, no. No es la de David Lynch, es de... Es sobre el mercadeo de arte. No me viene el nombre ahorita. Está... Yo después les traigo el nombre. Pero es donde ocurre un acto delictivo, ¿verdad? Es decir, hay un asesinato y hay un... Y la cosa ocurre en una galería. Y al otro día la gente va a la galería y ve el asesinato como que fue una obra de arte, ¿verdad? Porque puede ser, ¿no? Entonces, este... Se crea, pues, la película como tal no es tan buena, pero el punto este que coloca en la narrativa es bien interesante porque no hay límites, ¿no? Entre... Entre el... Entre esas posibilidades de la creación. Y bueno, eso ha sido materia para ficcionar, pero también de una manera más sencilla, el lavado de capitales, el blanqueamiento de capitales a través del mercado del arte. Eso también sucede. Entonces, yo necesito generar artistas y obras cuyos fines no son el arte. Es otra cosa que no sabemos cuáles son los fines, ¿no? Y el lavado de capitales generalmente viene de artistas súper consolidados que las obras tengan valor y que se justifiquen. Por supuesto. Entonces... Es decir, no son de los artistas medianos ni jóvenes, no son de los grandes nombres. Y además los galeristas... Y los galeristas que se prestan para eso también. Claro, a eso era lo que iba. Es decir, no funciona. Esto no es una cosa... Esto es una cosa muy bien estructurada. Es decir, y donde de repente pueden pasar cosas que de repente... en estas galerías que se están prestando a esta parte de este tipo de mercado, pues caigan artistas cuyas obras sean muy interesantes, ¿verdad? Y sean... Y sean, digamos, externas porque es muy móvil, ¿no? Pero a lo que quería era apuntar a eso, de lo que tú hablabas, Carolina, a pensar en todo lo que se está moviendo. No de una manera a veces tan ingenua, nada más de la obra, del mensaje que maneja el artista. Sí, esa es parte de la retórica, ¿verdad? Y el poder, una de las cosas en que se sustenta justamente es en la retórica, ¿no? Entonces, hasta qué punto, bueno, estas obras son absolutamente retóricas y la contradicción justamente es esa. ¿Cómo puede ser retórica o retórico el arte de acción? Me parece que es bastante cuestionable, ¿no? Pero entonces hay otros artistas que hay que de alguna manera nos llevan a otro punto y ahí están los dos, los otros dos videos que les coloqué de Andrea Echeverry, la de Aterciopelados. No sé si conocen el trabajo de ella. Sí, sí. ¿Verdad? Como cantante sí, pero no como artista. Ajá, bueno, pero es que ahí es donde vemos, es decir, ¿cómo ella se está vendiendo o cómo ella se mercadea? Pues ella, ella mercadea la parte musical, pero dentro de su espectáculo como tal, es un espectáculo totalmente performático. Es decir, ella genera todo un discurso plástico en las presentaciones, a través de sus vestuarios, a través de su peinado. Y luego la parte lírica, es decir, ¿qué es lo que ella está cantando? ¿Qué cosas? ¿A qué tipo de público llegas y cómo llegas? ¿Verdad? Ella además es artista plástica porque ella es ceramista. Entonces, no es extraño y las relaciones que les estoy estableciendo. Y luego eso, me conseguí este video en TED, donde esta posición que yo la había visto y digo, bueno, ah, mira, resulta ser que es así. Entonces, está este video que de alguna manera pues la ubica. Y dentro de esos activismos, es decir, estos cambios sociales y estos movimientos civiles y van a generar estos activismos que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con la sensibilización de los animales, la ecología. Es decir, diversas temáticas, pero particularmente la parte feminista, pues me toca. Y me parece muy interesante porque también eso que estábamos hablando, es decir, cómo no solamente artistas, artistas, mujeres, utilizan el feminismo para de alguna manera estar en el tapete, pues porque es algo que, pero realmente sus comportamientos no son nada feministas. Ahorita, por ejemplo, con lo que ha pasado con las declaraciones de estupro, con lo de McKay y todo esto, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que digo, bueno, ¿con quién está casado McKay? O estaba casado McKay, ¿verdad? Con una persona que es feminista. Entonces yo digo, guau, qué mayor... ¿Cómo es que se llama? Escenografía. Es gracia. ¿Verdad? Utilizar, porque no solamente es él, son muchos que están utilizando la fachada del feminismo para ser abusadores, porque de alguna manera es, o sea, ¿cómo queda esta señora? ¿Cómo ahorita, por ejemplo, el profesor Briseño, él es hijo de Mercedes Pulido de Briseño? Entonces yo me estaba imaginando cuando vi el video del sketch de Briseño a la mamá, yo decía, guau, ¿cómo pensará Mercedes Pulido esto que está viendo una señora que hizo aportes dentro de lo que fue el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Trabajo? Y su propio hijo es el que genera esta imagen de la mujer tan terrible y tan fuerte, ¿no? Entonces, es bien interesante esta cuestión también con la parte feminista, ¿no? O con la parte ecológica, o con la... Es decir, hay que cuestionar, hay que triangular el discurso y ver realmente hasta qué punto es retórica. Y bueno, uno lo aprovecha, pues, hasta donde puede, pero de alguna manera hace, como diríamos, breptianamente el distanciamiento para no crear una empatía más allá de lo que hay. Es decir, no caer en, como decía, el traje mágico del emperador, ¿no? Es decir, porque todo el mundo diga que ahí se ve un traje, pues mira, si yo no estoy viendo nada, si el emperador está desnudo, está desnudo. Y yo creo que no hay que unirse al... Hay que ser también el espectador, tiene que ser y los, digamos, los espectadores especializados, pues, que somos la gente que estamos dentro del mismo mundo del arte, ser también un poquito más crítico ante situaciones y no convertirnos en repetidores y aupadores de situaciones que realmente no existen. Simplemente se crean por efecto mediático. ¿Aló? Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. En efecto, es una falta finalmente de coherencia. Y luego, ¿por qué la crítica? Porque la crítica también antes era mucho más independiente, ¿verdad? Y es la paradoja, pues, la paradoja es que ante esta posibilidad de las redes que deberían de haber voces mucho más heterogéneas, ¿verdad? Con criterios más disímiles, de repente encontramos que no, que entonces hay tendencias y todo el mundo opina lo mismo acerca de algo. Y por eso es que de repente, por ejemplo, este personaje, este youtuber, a mí me gustan muchas de las cosas porque además tiene muy buena información. Y es eso, es un profesor de arte que de repente dijo, bueno, este es el espacio. Y fija su posición muy personal en cuanto a lo que él asume como que es arte y luego definió ese término como este arte, digamos, fraudulento o delincuente como ampa-arte, ¿no? Entonces él dice, ¿esto es ampa-arte o es arte, no? Es decir, ¿hasta qué punto es realmente arte o es algo que simplemente es un fenómeno de mercado más nada, ¿no? Entonces esto, por supuesto, genera también mucha crítica, pero yo creo que eso es sano. Es decir, mientras hayan, si hubiesen muchos personajes como estos que crearan estas polémicas, pues creo que sería mucho más rico el espacio del pensamiento porque nos haría otras posiciones y no homologar toda la manera de pensar a que esto es así de esta manera, ¿no? Y creo que en ese sentido también va la vía de Rodríguez porque en cuanto a la coherencia, ¿no? Que él pedía esa coherencia en las fiestas que hablaban en la época de la colonia Sucre y invitaban a la casa a Rodríguez y Rodríguez se iba a dormir o a estar con la gente necesitada y él decía, no, es que yo no tengo nada que ver con esto. O sea, yo puedo participar hasta un punto, pero yo, eso es hasta un punto. O sea, ¿cuál es el límite? Y por eso fue que se le pasó también factura. Es decir, porque él nunca fue partidario, él hablaba de que habíamos hecho una revolución, un cambio político, económico, y que teníamos la posibilidad de hacer un cambio cultural completamente nuevo. Es decir, ¿nosotros por qué teníamos que seguir dependiendo de la religión o de las tradiciones españolas? O sea, si estábamos rompiendo con la corona, ¿por qué no rompíamos con todo y creábamos un sistema educativo nuevo? Todo, podíamos haberlo hecho, pero no se hizo. Y entonces a eso era lo que él reclamaba y por lo cual también de alguna manera el establishment del momento le pasó factura, ¿no? Profesora, ¿podríamos hablar un poquito del trabajo final? Sí, a eso iba. Mira, hay dos cosas. Hay dos cosas que la parte de la, a mí me encantaría que no existiera esa parte de la evaluación, sino que más bien fuera autoevaluación y que todo lo resolviéramos así, pero no es así. Entonces existe una evaluación. Entonces tenemos que hay una evaluación que es a través del foro, y en ese sentido quiero que ustedes también sean autocríticos, porque digamos que le pusimos, colocamos una ponderación de 13% por cada punto temático. Y entonces la idea es que también, digamos, eso, lean los comentarios de sus compañeros y reaccionen a esos comentarios. Pueden colocar imágenes, por ejemplo, fíjense, yo les coloqué allí algunas imágenes de Oncaguara, ¿no? Y el último, el último correo, la última obra, porque además él hacía pinturas de cada día que él estaba vivo hasta el último día que él estuvo vivo, que evidentemente no la pudo pintar él. Entonces, este, pero que esa, esa es una fecha histórica, por ejemplo. O sea, ese lienzo de Oncaguara es una fecha histórica. Entonces, yo les estoy colocando una imagen, ante esa imagen ustedes pueden reaccionar, pueden colocar audio, pueden colocar lo que quieran, y ver si, si logramos que, que activar el espacio del foro, porque creo que, bueno, tuve la experiencia que fue muy, muy rico. Entonces, pero es eso, cada experiencia es una nueva experiencia. Entonces, siempre estamos en constante aprendizaje. Entonces, bueno, eso vale 13%. Entonces, sean ustedes críticos con esa ponderación también. Es decir, qué es lo que tengo que comentar, cuántos comentarios, qué tipo de comentarios. O sea, no puede ser igual a alguien que diga, me parece muy interesante, a alguien que coloque una cita, desarrolle toda una disertación, coloque una imagen. Es decir, es más complejo. Y en cuanto a ese trabajo... Ahora sí se perdió, ¿no? Justo cuando nos iba a decir lo de ese trabajo. Y yo me tengo que retirar. Estoy aquí como pegada, pero... Sumamente interesante esta clase. ¡Wow! La profesora todavía aparece ahí, debe ser que se le cayó la conexión. Sí. Vamos a esperar un montón. ¡Gracias! 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 Estamos aquí, profesor. Se le cayó el audio y no oímos nada del trabajo. Exacto, sí, ya me di cuenta que me quedé hablando sola. No, que les decía que... No sé si oyeron los comentarios sobre lo del foro. Sí, eso sí lo vimos. Ok, entonces eso. Del mismo foro pueden sacar los insumos para hacer el ensayo. Y que luego, ¿qué cosa es un ensayo? Es decir, el ensayo es algo, es una opinión personal fundamentada. Entonces, en ese sentido, la redacción tiene que obedecer a las normas de citación, a revisar la nueva escritura para también familiarizarnos con, digamos, el texto académico como tal, ¿no? Aunque sea, no necesariamente una estructura académica, pero digamos, sí respetando la parte bioética. Es decir, la parte de las citas y cómo hacer las citas correctamente, ¿no? Esa parte. Pero pueden también hacer un ensayo audiovisual. Es decir, empleando este video que propuse este de reflexión, eso es un ensayo audiovisual. Corto, no necesariamente. Este tiene, porque estaba hecho para una ponencia, pues está entre los 15, los 18, los 20 minutos. Puede ser de menos de 5 minutos, el ensayo audiovisual máximo 5 minutos para, o no le ponemos tiempo, no sé. Díganme ustedes. ¿Sin restricciones o con restricciones? ¿Aló? ¿Sin restricciones? Sin restricciones. Ok. Para estar acorde con la materia. Exactamente. Profesora, disculpe, ¿el ensayo sería de cuántas páginas? Mínimos y máximos. El texto, en texto escrito, bueno, yo creo que mínimo 5, 5 cuartillas, 4 cuartillas. 5 con bibliografía, pues 5 con bibliografía. Perfecto. ¿Verdad? Y máximo, bueno. No, no creo que vayan a escribir una tesis doctoral, pero si están muy inspirados, bueno, chévere. Somos pocos y podemos consumir y leer el trabajo. ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo? No, no estoy muy clara, profe. Dos cosas. ¿Estos ensayos audiovisuales los vamos a exponer a todos los compañeros o simplemente se los enviamos y usted los va a corregir? No, no, la idea, la idea tanto del escrito como del audiovisual, la idea es que sería compartirlo, ¿verdad? Y de alguna manera comentarlo. Es decir, por ejemplo, este ensayo, este trabajo audiovisual, si bien funciona de manera autónoma, pero la idea es que justamente promueva, digamos, la polémica o la reflexión conjunta, ¿no? Evidentemente tiene que funcionar autónomo porque es eso, yo tengo que poder ver el ensayo, leer el ensayo o audicionar el ensayo y tener la información completa. Pero la idea es que sea expuesto por cada uno de los participantes. ¿Y puede ser una presentación en PowerPoint? También. Ok. ¿Y los temas? Bueno, los temas están dentro de lo que estamos tocando en cada uno de los, o sea, hay varios puntos temáticos en que hemos establecido el curso y bueno, en base a esas, a esas coordenadas, pues, trabajar y lo que hemos discutido en clase. Ok. O sea, cualquier cosa puede servir para desarrollar y para profundizar en alguno de los puntos, el que ustedes deseen. Excelente, sí. Ok. Ya creo que sí tenemos una idea clara de... Ajá. Y luego el otro video para cerrar es que es de Bobby Baker, que es un artista muy particular y que de alguna manera, igualmente les coloqué allí, está en un link, el trabajo de Esther Ferrer, dura como 57, 58 minutos el video, me gustaría que lo viéramos y que lo pudiéramos comentar estos videos que quedan como para consumo de ustedes y comentarlos luego, puede ser en el foro, pero también traer algunos comentarios para la próxima clase, ¿no? Excelente, profesor. Ok. Ok. Bueno, preguntas, comentarios. Yo, bueno, voy a tratar de hacer otra dinámica, no depender tanto de los videos porque se pierde mucho tiempo a veces, ¿no? Y no está la... o hacerlos más cortos, que sean cortos, nada más compartir los cortos en clase y los largos para que los vean luego en... Exacto, eso podría funcionar. Ok, porque sí, porque si no, 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 la dinámica no me está pareciendo del todo bien. Ok. Ok, bueno, entonces nos vemos dentro de 15 días. Ajá. Chévere, pues, que estén muy bien, gracias. Gracias, profesora. Ok. Gracias, profesora. Bye. Miri, quiero oír otras voces, no solamente Lola y el Chao, intervengan más, por favor, que no los conozco. Ok, chévere. Bien, chao. Hasta la próxima clase, hasta luego. Bueno, espero.